Vamos a la Casa Nacional del PLD, boletín cero, adelante, adelante. No somos el boletín cero, lo que indica que a partir de este momento el sistema de cómputos del Partido de la Liberación Dominicana está todo en cero y que comienzan a procesarse las diferentes actas que llegan a esta Casa Nacional. Conjuntamente con las actas llegan las valijas que se usaron en las diferentes mesas de votaciones y entonces se toman esas actas, se validan y comienzan a procesarse. Le presento este modelo. El boletín cero es un amplio boletín que no nos da tiempo a sacarles copias porque lo que indica es que todo está en cero, indicando también el número de mesa. Le presento este como modelo que es del Distrito Nacional, de la boleta A. Total de colegios, noventa y seis. Colegios computados, cero. Colegios faltantes, cien por ciento. Votos emitidos, cero. Votos nulos, cero. Votos válidos, cero. Y entonces comienza a mencionar los compañeros y compañeras que son precandidatos en la circuncrición 1 del Distrito Nacional. Esto se repite también con los demás candidatos a diputados, precandidatos a diputados, precandidatas y con los alcaldes. Ahí le hemos presentado, para que le sirvan de apoyo, lo que es como responde a esto que le hemos leído. Se hizo un corte hoy, 13 de diciembre del 2015, a las 20.15. O sea, a las 8.15 de esta noche. La Comisión Nacional Electoral, vía nuestra, le informa de que mañana, el mediodía, se va a emitir el primer boletín. Y entonces, en ese sentido, vamos a prepararnos para darle tiempo que el centro de cómputo procese esos datos y comience a procesar las diferentes actas llenadas y entonces, al mediodía, de mañana a lunes, se comenzarán a emitir los boletines. Este es el contenido de lo que tradicionalmente se llama el boletín cero, que indica que todo está en cero. Olivo, ¿se puede hablar de gananidad de valijas de esta votación que ya han recibido acá en la Casa Nacional Electoral de Salvador? No, realmente todavía a estas horas no se ha recibido valija alguna. Hay un procedimiento que, lo que fue un centro de distribución, ya ahora se convierte en un centro de acopio. Con la valija vienen las actas y entonces se sacan el material que sobró en la mesa, el material que se usó, se sacan las actas, se validan y se comienzan a procesar. Aún no han llegado acta alguna. Entonces, acuérdense que la misión es que en las mesas se cuenten y mediante el compañero o la Comisión Municipal Electoral, ellos son los que tienen la encomienda de traer eso aquí a la Casa Nacional para su validación y procesamiento. ¿El polivo de esta voluntad tiene, don Sambal? No, todo depende. Recuerden que este es un proceso bastante complejo, porque además de este nivel de diputaciones, está el nivel de alcaldía y nivel de directores, y dentro de lo municipal están los regidores, que son muchos candidatos, y también dentro de los distritos municipales están los vocales de los distritos municipales. Lo que está buscando la Comisión Nacional Electoral es una forma expedita, quizá dar a conocer el nivel congresional delante, conjuntamente con la alcaldía, que son menos, y entonces ir dando de manera parcial los resultados. Olivo, en vivo para NCDN, ¿qué porcentaje se estaría tabulando mañana en el primer informe que estaría dando la Comisión Nacional Electoral? Realmente es muy difícil hacer un pronóstico de eso. Yo me remito a lo que se ha dicho y lo que ha expresado la propia Comisión Nacional Electoral. Como se tiene un rayado único, como se tiene un voto preferencial, el conteo no va a ser difícil. O sea, porque una boleta equivale a un rayado, y entonces el conteo se hace mucho más fácil. Lo que se está esperando es que en las diferentes mesas electorales y las comisiones electorales municipales terminen de completar para traer las valijas conjuntamente con sus actas, y reiteramos, validarla y procesarla. En el caso de las personas que han adelantado, que van a impulsar a las mesas, ¿cómo será ese proceso? ¿La comisión, la tarjeta que va a estar, para recibir denuncias de enfermedades, que sea por el título o por el otro día? Este proceso se rige por un reglamento electoral interno y un instructivo que guía, o guiaba, o guía todavía, todo el proceso a seguir. Para proceder a una impugnación, lo dice ahí en el reglamento. O sea, no puede ser una cuestión oral, sino que tiene que sustentarla. Y el reglamento está claro. El compañero o la compañera que proceda a impugnar tiene que cumplir con eso. La Comisión Nacional Electoral lo conocerá y tiene también en el reglamento un plazo para pronunciarse. Sí, cómo no, con gusto, ahí está. Esto es una muestra donde indica que todo está en cero y entonces tiene ahí las... Como le leí anteriormente, el total de colegios. Tiene también los colegios computados, los colegios faltantes, los votos emitidos, los votos nulos, los votos válidos. A continuación enuncia a los precandidatos y entonces tiene una hora en que se produce el corte del boletín. Ok, pero lo pueden apoyar ahí, ahí abajo hay un material. Lo puedo mostrar aquí también. Exacto. De todas maneras, señores, para tapar el bache, vamos a reiterarle que mañana, al mediodía, la Comisión Nacional Electoral comenzará a emitir los boletines, en este caso el boletín 1, para darle tiempo a que comiencen a procesarse las actas luego de validarlas. Señores, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes.